Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciflale y yo soy María José y el día de hoy les vamos a cantar una muy bonita canción para estos tiempos difíciles que se llama Volveremos a Brindar. Esperemos que les guste mucho. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho días salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Malvinos y de lejos están unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindarnos. Un café queda pendiente en nuestro bar. No pedimos ese metro, el distante entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, formar y ser la gente y ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco lo mirarán. Pero son las ocho días salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vivirnos y de lejos están unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Preferimos a cantarnos, preferimos a brindar Un café quilo pendiente en nuestro bar Preferimos ese método, esa distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Preferimos a cantarnos, preferimos a brindar Un café quilo pendiente en nuestro bar Preferimos ese método, esa distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Entre los dos Entre los dos Yo me quedé en casa, ¿y tú?